Ha pasado un año que estuvimos charlando con Surbanda y hay muchas novedades, ¿no? Inclusive un videoclip nuevo. Sí, la verdad que estamos muy contentos por tener el video. Bueno, la verdad que es el primer video que tenemos y, nada, contentos de que se nos dé esto, ¿no? Porque, bueno, venimos hace bastante igual tocando, bueno, en Mar del Plata, todo, y bueno, y ahora, bueno, tuvimos la suerte de poder ingresar a un concurso que organizó Cultura allá de Mar del Plata y, bueno, quedamos seleccionados, bueno, entre las 50 bandas, ¿no? Fueron 50 bandas de ahí de la ciudad, así que, nada, contentos de tenerlo, ¿viste? Fue un laburo que estuvo, tuvimos gente que, bueno, nos ayudó igual a armar una coreografía. No sé, estuvimos de todo. ¿A quién le surgió la idea? La idea... Bueno, teníamos ganas, ¿no? Como dijo, que nunca tuvimos así un video oficial, ¿no? Pero se fue dando todo. El año pasado tuvimos suerte con Cultura, que quedamos seleccionados y nos regalaron el videoclip. Y fue, bueno... ¿El premio, entonces, de esta participación? Sí, 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 sí. Era algo más o menos como para, bueno, dar difusión a conocer lo que es la música local, ¿no? Que ellos apoyan mucho igual las bandas locales. Así que, nada, dieron esta posibilidad, ¿no? Para que las bandas se puedan describir y, bueno, mostrar lo que tienen. Y ellos, de todas esas bandas que estaban seleccionados... O sea, ¿cuántas? Bien, como 300 bandas, me parece. Un montón de bandas. Ellos seleccionaban 50 bandas y de esas bandas, dos grababan un demo y un videoclip también. Bien. Bueno, ¿cómo se hizo la filmación de este videoclip? Me imagino que ha llevado mucho trabajo. Sí, estuvimos todos un día grabando, un domingo. Justo el día anterior habíamos tocado, así que medio que... Estábamos armando CDs también. Y no, estuvo... Fue bastante largo. Estuvimos como ocho horas grabando, más o menos. ¿Las imágenes en Mar del Plata? Sí, todo ahí en una biblioteca popular de ahí de Mar del Plata, en un teatro. ¿Qué quisieron mostrar en este video? Sí, quisimos mostrar, no sé, cómo realmente somos. La verdad que nos juntamos, hicimos unas reuniones previas con las dos cámaras, con la gente buena que estaba laburando ahí, como para mantener la estética nuestra, respetar eso y mostrar en realidad como la alegría que por ahí tratamos de proponer en cada presentación, ¿no? Entonces por eso el bailecito y se coparon con eso. Se colgaron un par de cuadros que también, bueno, hice yo. Y bueno, nada, entonces nos mostramos en realidad como somos nosotros, ¿viste? ¿Tenían muchas ganas de volver a Villa de la Angostura? Sí, la verdad que sí. Por lo general siempre, cada vez que arranca el año o mitad de año, nos dan esas ganas de volver para estar con la familia y aparte, bueno, para venir de nuevo a la villa a tocar y hacer las fechas que estamos haciendo ahora. También para presentar el CD, pero bueno, ahora no llegamos por una cuestión de tiempos, pero queremos hacer una presentación oficial del video y del CD nuevo. Bien, o sea, esos ya están trabajando en la grabación del CD. Sí, eso por suerte ya está todo grabado, todo el año pasado nos llevó. Y ahora solo quedan, nada, que vengan las tapas. Queremos tratar de que coincida justo con la fiesta de los jardines, como para presentarlo ahí. ¿Y qué tiene temas? Tiene 12 canciones el disco. Ahora justamente estamos presentando un adelanto del disco que tiene dos canciones como para ir mostrando algo y matando la esfera, también nosotros la ansiedad. Pero bueno, está todo conectado con el trabajo final que es la gran obra, así se llama el disco. Y bueno, nada, va a estar genial porque la verdad que le dedicamos un arte de tapa. Nosotros, bueno, yo estudio artes visuales, el diseño gráfico y todo, entre todos nos complementamos y en realidad nos enroscamos en el tema tapa. Y bueno, nada, es lindo para que lo disfruten, lo tengan en mano al disco y bueno, tratar de motivar a eso, ¿no? ¿Esta va a ser la tapa también del CD o no? Este es una parte, este es un sector de lo que es la tapa del disco nuestra que tenemos. En realidad es la parte interna del disco, porque el disco nuevo que queremos sacar tiene un arte, tiene otras cosas, ¿no? Tiene un cuadro que es de mi hermano, aparecemos nosotros afuera, después adentro tiene un pop-up, ¿no? ¿Se le dice? Que lo abrís y tenemos ganas de que aparezca algo loco adentro. Y quisimos hacer esto, esta es una parte de eso, del disco, porque esto tiene dos temas del disco también. Es como que queremos más o menos relacionar, ¿no? Todo el disco. Mostramos también los contactos, ¿eh? Así los pueden ubicar. Hoy lo trajimos, pero siempre lo llevamos con nosotros el cartelito del contacto para que nos agreguen y bueno, nada, que sepan más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestros temas, nosotros nos agregan y bueno, nosotros le pasamos el disco y bueno, nada, en contacto de todos los movimientos de la banda. Es el mismo del año pasado. Es el mismo. Bueno, tenemos una página web. ¿Cuál es la página web? Es surbanda.com.ar ¿Presentamos el videoclip? Bueno, de una. Bueno, amigos de Angostura, gente, familia. Bueno, agradecerles, ¿no? Porque siempre, bueno, nos hacen el aguante y nada, apoyar y por confiar en la música que hacemos, ¿no? Bueno, les dejamos acá el tema del video para que lo vean ahora, que es el de la gran obra. Y bueno, le mandamos saludos a Ceci, a Tino, a nuestra familia, a la gente que nos sigue siempre. Y bueno, muchas gracias porque, nada, disfrutamos el camino igualmente, ¿no? Gracias a ustedes porque, bueno, siempre nos están haciendo el apoyo, ¿no? En la banda y eso está buenísimo. Y estamos agradecidos siempre con ustedes. Sí, siempre escuchamos. Viste, nos comentan que por ahí nos pasaron o ya ellos nos mencionó. Está buenísimo. Así que, bueno, nada, que disfruten del video. Estamos en el video de la gran obra. Así que, bueno, que lo disfruten y bueno, después, en una presentación que tengamos, bueno, los invitamos a que vengan y bueno, y hacemos el pasito de baile ese que estamos haciendo.